Buenas a todos, bienvenidos a OverTV. Mi nombre es Germán González, cofundador y ahora entrevistador del proyecto. Vamos a ver cómo sale, es el primer intento. Hoy me encuentro junto a Agustín Clark y a Juan Pablo. Me duyó. Me duyó. No me voy a perder el apellido, pido disculpas por eso. Estoy aquí porque ellos fueron los ganadores del premio a Mejor Productora del Uruguay, elegido por ustedes, nuestros seguidores de OverTV, que hoy estamos superando los 8000 seguidores. ¿Contentos con eso? Obvio que sí. Bueno, el premio ya es de ustedes. Me encantaría poderles hacer unas preguntas si tienen un rato para eso. Sí, buenísimo. Bueno, empezamos con un poco de historia, capaz. Así rompemos un poco el hielo. Bueno, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo surgió la idea de hacer un proyecto de estos? ¿Cuál fue el primer evento? Aquí empezó con un club, en realidad, en el mítico edificio del Milenio, allá en la ciudad abierta, por el año 2006. El 22 de abril. Ahí empezamos haciendo un club de todos los fines de semana, con gran éxito desde el comienzo. Y bueno, y fueron surgiendo festivales y fiestas como Key Conference y Navidad Frente al Mar, que siguen vigentes hasta el día de hoy. ¿Ya en el primer año que estaban haciendo? Sí, en el primer año, en el 2006, la primera edición de Key Conference fue en el 2006 y de Navidad Frente al Mar también. ¡Wow! Se mantiene el evento. Se mantiene vigentes hasta el día de hoy. Y bueno, ahí fuimos mutando. En el 2008 nos vamos de la ciudad vieja, simplemente porque se vence el contrato. El edificio lo compran los españoles y solo por eso. Y nos vamos para W Lounge, que le adquiramos una parte y seguimos con el club ahí. Y ahí un poco ya estábamos más con los festivales, también fuimos invitados por Álvaro Cuartino a producir Open Park. Estábamos más mirando los festivales, las introducciones puntuales y me le decimos mutar a productora de eventos y no tanto boliche. Claro. Y bueno, seguimos así. Exactamente. Fue lo que fuimos haciendo con el pasar de los años. Montar fiestas puntuales, festivales y bueno, es lo que estamos hasta el día de hoy. ¿Ya van más de 12 años que están haciendo esto? Más de 13. 13, bueno. Y te consulto, en esos 13 años, ¿había algún momento en que la cosa se complicó? Que dijeras, va, esto parece que no va para más. Y como toda la vida, tenés altos y bajos, que vas subiendo y bajando, hay uno que no me voy a olvidar nunca. En el 2012 tuvimos una seguidilla de eventos que no salieron bien. Fueron dos meses que pa, 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 pa. Y yo digo, fa, no sé si quiero seguir con esto. Fueron unos garrones bárbaros esas cosas que no anduvieron bien. Y se me presenta la oportunidad de viajar a Europa con Marcelo Vidal, Chindou y Alejo Fernández. Marcelo gana un proyecto para L'Oreal, buenísimo, en Madrid, para crear unos mapping, todo. Y nos lleva a mí, Alejo, a trabajar con él. A mí un poco la parte de logística y producción de todo ese mapping. Y nos fuimos, trabajamos en Madrid un mes, después teníamos unos días libres, todo. Y yo decido ir a Ibiza. Voy para Ibiza, que era el primer año del Enter, de Richie Jotin, del musical de Marco Carola. Y bueno, estuvimos ahí unos cuantos días viendo todas las fiestas, aprendiendo muchísimo, viendo cómo era toda la movida. Y eso fue, onda, todo lo contrario, en vez de querer dejar, de que ahora tengo más ganas, más fuerza para... Conviste con todo y con buenas ideas. Exacto, para seguir adelante. Y fue un poco lo que pasó. Cuando volvimos en agosto, ya nomás habíamos hecho... La última fiesta había sido See You Soon. Y cuando llego fue Home Suit Home. Y ahí arrancamos con todo. Tranquilo, que estamos acá. Exacto, y bueno, no paramos hasta el día de hoy. Yo creo que fue esa la vez que un poco pasó por nosotros. Y bueno, cortamos acá, pero no, fue todo de lo contrario. Agarramos más fuerza. Me alegro por eso. Bueno, por eso ya me respondiste un poco a la siguiente pregunta, que en realidad se trataba de que... Nosotros todos los que consideramos como los pioneros en esto de la producción siempre tienen las ideas más innovadoras. Crean cosas que de verdad funcionan, no se encuentran con mucho bache, con ningún problema. ¿De dónde surgen todas esas ideas? ¿Esos son ustedes? ¿Lo ven en otros lados? Creo que lo más importante es contarles que nosotros somos una productora profesional. Donde dedicamos nuestra vida a estas fiestas, a estos festivales. Laboramos de urnes a viernes, 9, 10, 11, 12 horas. Donde elaboramos en todos los procesos del evento, o sea, desde la comunicación hasta la planificación de lo que es el armado, la producción, la ejecución de las cosas. Un poco por eso se refleja después la calidad de lo que pasa en la noche, que es algo que está trabajado y está estudiado. Y a nosotros nos gusta realmente que las cosas funcionen bien y que el público esté conforme. O sea, del momento que entra hasta cualquier fila que hace, está todo calculado de la mejor forma posible. Obviamente nosotros aprendemos de cada uno de nuestros eventos, sacando las cosas buenas y las cosas malas. Es muy difícil que el evento funcione al 100% bien. Entonces nosotros siempre somos muy críticos para esos pequeños detalles que no funcionaron. También escuchando a la gente, cambiarlos y mejorarlos. Pero bueno, nosotros nos inspiramos obviamente, tenemos ciertos festivales, ciertas fiestas en el mundo que son nuestra visión. Y obviamente no es que les copiamos, pero nos inspiramos en los mejores del mundo. También viajamos, nos movemos, hablamos con los artistas. Un poco todo eso nos genera ideas y las vamos probando evento a evento también en función de los presupuestos y lo que podamos hacer. Es una constante evolución de lo que se ve siempre de ustedes. Y sí, es que principalmente estamos profesionalizando los procesos y creemos que es hacia ahí, que hay que ir hacia ahí. Y bueno, también eso es pensar mucho en la gente y la comodidad de la gente en el evento. Sí. El nivel de las producciones que están haciendo es impresionante, lo repito. Y nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Cuánta gente está detrás de todo eso? ¿Cuánto personal necesita para crear ese proceso? Bueno, primero que nada es el personal que labura toda la semana, que es un equipo de 10, 12 personas. Es un equipo de 10, 12 nuestro, más la gente de pantallas, de audio, de luces. No, pero fijo en la semana, son los equipos de 10, 12, más luego se suman, previo al evento, capaz que dos semanas, unos 10, 12 más, más luego un equipo de 300, 400 que labura el día del evento. Sí, claro. Entre seguridad, etcétera. Y lo más importante es generar la estructura de laburo, que es lo que estamos logrando evento a evento y mejorando, que es tener los encargados importantes de confianza en cada área. Cuando tomen las decisiones correctas, sobre cualquier situación, o sea, la misma decisión que tomaremos Juan o yo, sabemos que ese encargado está ahí parado, lo va a tomar la correcta. Suele trabajar siempre con los mismos, ¿no? Justamente, lo que es la continuidad es lo que nos está ayudando a mejorar y estamos logrando generar ese gran equipo, esa gran familia. Aparte de ser amigos, o sea, somos colegas y, bueno, laburamos todos para el mismo lado. Claro, se entiende. Voy con una pregunta un poquito más picante, que está un poco ya en la situación actual, que se ve mucho en las redes. Entonces, se habla mucho del costo de las entradas actualmente de tus producciones comparado con el costo de entradas de otros eventos. ¿Qué justificación le dan ustedes a eso? ¿Qué explicación aprovecharía para darlo al público con respecto a esos costos? El costo abatado también es un poco a lo que cuesta la producción, desde el artista, que los artistas van en muchos precios, hoy en día también la escena pide artistas de gran nivel. Bueno, los artistas de gran nivel tienen un costo elevado, más nuestras producciones están tan cuidadas, tiene tanto detalle que también eso tiene un costo elevado. Claro, justamente lo que hablábamos de toda la gente que está detrás, en todos los detalles que están, eso también tiene un costo. Claro, desde toda la gente, nosotros buscamos la mejor calidad en todos los aspectos de la fiesta, no solo en el personal, en todo. En todo, buscamos tener las mejores pantallas, el mejor audio, las mejores luces, la mejor decoración, puesta en escena, el personal. No escatimamos en todo, ponemos todo lo que hay que poner y más, y por eso va reflejado directamente al precio de las entradas. Claro, sin duda. Sumado a que Sudamérica es el mercado que paga más caro a los artistas. Sí. No solo eso, sino que son en dólares. Si los dólares suben, cuando son los costos suben. A nosotros no es que, no le llamo caro a una entrada, le puedo llamar un costo elevado, pero ese costo elevado está asociado al evento, al festival y a la calidad del festival. Por ejemplo, vamos directamente a hablar de World Assistance, estamos hablando que es una de las fiestas más importantes del mundo, una duración de 11 horas, 5 artistas internacionales y 2 nacionales. O sea, vos podés decir que es caro o no es caro, es discutible. O sea, yo lo que te puedo garantizar es que el evento, es un espacio de un evento a nivel internacional, un despliegue tremendo de producción, con personal para todas las áreas, ya te digo, entre 300 y 400 personas, más algo que va a pasar ahí que va a ser increíble. Más allá, después si te gusta, no te gusta la música, o sea, es un festival internacional que tiene su costo realmente montarlo. En un predio, que obviamente hoy en día vas a Zalandia y no hay nada. O sea, nosotros tenemos que montar escenario, estructura de barras, estructura de VIP. Todo. Todo. O sea, también algo que pasa acá, que pasa en Uruguay, que acá los proveedores tienen poco trabajo comparado en la región, lo que es Argentina, Chile o Brasil. Acá los proveedores que compran equipos, bandejas o lo que sea, tienen mucho menos eventos para descontar esos equipos que lo que hay en Argentina, Brasil. Claro, también te lo van a cobrar más caros. Entonces, es evidente así que no nos queda, es lo que les queda a ellos que suben un poco los precios comparado con la región, ¿no? Claro. Yo creo que es importante que valoremos el momento en que está la cena, en lo que creció en los últimos tres años. Increíble lo que creció. En la cantidad de oferta que tenemos de diferente tipo para todos los gustos y valorarlo. En vez de criticarlo, valorarlo. Porque tenemos que ser agradecidos de lo que estamos haciendo en Uruguay. Somos uruguayos y nos gusta criticar. Y somos una referencia al mundo. O sea, el mundo nos mira y ve lo que hacemos acá. Y por algo es, porque las cosas las estamos haciendo bien. O sea, no solo nosotros, somos varios que también las estamos haciendo bien. Y está bueno que la gente, toda esa gente que está bailando, las tres mil, cuatro mil, cinco mil, lo valore. Y después, nosotros sentimos el cariño de la gente, no es que no. Pero hay veces que sentimos que hay ciertas quejas que... Sí, y no olvidarse también lo que se vivía hace cinco años o seis años para atrás o cuatro años incluso. O sea, que veníamos de un artista internacional a mucho tiempo. Y tampoco teníamos la gama de artistas de hoy en día que son los principales del mundo. Hoy en día están bajando. Hoy todos los fines de semana hay artistas internacionales de alto nivel acá. La gente de alrededor, en Argentina, en Brasil, están sorprendidos de lo seguido que estamos bajando artistas internacionales de ese calibre. Totalmente. Hablando de eso también, ahora ustedes se enfrentan a seis meses, desde agosto en adelante hasta fin de año, donde van a tener un evento por mes. Es un desafío, ¿no? Hablando del tamaño de los eventos. Sí, principalmente porque nosotros buscamos el equilibrio entre la producción y la convocatoria. Y obviamente se nos mezclan las comunicaciones. Y bueno, tenemos que apuntar a vender cada una de las fiestas para que sea lo mejor posible. Claro. Obviamente eso es un desafío porque vendemos en el mismo tiempo solo Mundial Resistance, que sabemos que son dos eventos de primer nivel mundial. Y bueno, tenemos que apuntarlos los dos de la mejor forma. Entonces, bueno, estamos en ese proceso de aprender a comunicar y vender bien todos los eventos a la vez. Y nosotros cada vez queremos apuntarlos con más anticipación para que la gente se lo pueda meter en su calendario y decir, ok, es una entrada con un costo elevado, pero al ser de cinco meses, de repente la pongo en cuotas o le busco la vuelta para poderla financiar y que no sea un mes para otro, pum, desembolsar una entrada de repente de ese precio. Claro, estamos bien gustados. Me parece muy bien. Bueno, como para cerrar un poco, consultarles entonces, ¿qué tienen ahora de planes a futuro? Si nos quieren adelantar algo, ¿qué hay en adelante ahora para que introducciones? Bueno, un poco lo que mencionabas vos, tenemos Resistance, el 11 de octubre, Islandia. Después tenemos Solomun, el 23 de noviembre, y para cerrar el año, el clásico de Navidad frente al mar, con un night-up exquisito que ya se va a deberar en estos días, pero traemos muy buenas artistas, como siempre. No sé, Gabo, si querés agregar algo más. Y para adelante, creo que el año que viene es mantener los eventos que sabemos que funcionan, sabemos que a la gente le gustó, obviamente seguir mejorando y apuntando a traer mejores artistas, cada vez mejores, mantener el nivel de producción, y bueno, y apostando cada vez a más, un poco ese es el objetivo nuestro. Y bueno, algunas ofrecitas vamos a traer por ahí que viene. Sí, seguro. Me gusta. ¿Y algo en el verano? ¿Alguna cosa como el After Beach? ¿O no quieren adelantarla? Todavía estamos en el evento, ¿segúntel algo va a haber? Pero estamos ahí. Estoy con mucha gana de ver estos eventos, que siempre logran un nivel impresionante. En unos días vamos a poder contar más de lo grande. Buenísimo. Bueno, tal, eso sería todo entonces. Fue un gusto para mí poder estar acá. Me haría mucho poder compartir con ustedes, y bueno, espero poderlos ver próximamente. Ganadores del premio a Mejor Productor a Uruguay, elegidos por ustedes, me despido, yo soy Germán González, Austin Clark, Juan Pablo, Belujo. Belujo. Hasta la próxima.